Buenos días, estamos aquí para presentaros la 24 Marcha Ciclista que vamos a realizar la Asociación de Comerciantes el próximo día 15 de julio a partir de las 9 de la mañana y bueno, en un principio serán unas inscripciones que serán obligatorias para todo el mundo, tanto las inscripciones por el tema del seguro como el casco que es obligatorio todo aquel que no venga con casco sintiéndolo mucho no podrá participar en este evento invitar a todo el mundo que quiera venir a participar, tanto con sus hijos, familia, amigos habrá un premio al grupo más numeroso y luego también las inscripciones se realizarán tanto aquí el mismo día 9 como preinscripción la podéis realizar tanto en Ciclomanías, a Pedals, Pienso en Merce, Dena Belleza o Perfums Papelería Escandell, Finca Estravesía y Papelería Avenida también desde aquí quiero agradecer a todos los comercios que van a participar con su granito de arena aportando un regalo para al finalizar la vuelta que haremos se hará aquí en los arcos del Ayuntamiento un sorteo y agradecer también tanto al Ayuntamiento como a la Concejalía de Deportes toda su ayuda y apoyo a que podamos seguir haciendo este evento que ya son 24 años haciéndolo la asociación Bueno, buenos días, como bien decía Juan Carlos, vamos a presentaros hoy el Día del Comercio que como ya es tradicional celebramos el día siguiente a lo que es la presentación de las reinas este año será el día 15, el domingo día 15 a partir de las 9 de la mañana celebramos el Día del Comercio y lo vamos a celebrar como ya es tradición con una marcha ciclista Este año vamos a repetir el formato del año pasado, será un recorrido totalmente urbano por lo cual iremos dando una vuelta por todas las calles del pueblo para ir a lo que es el Parque del Oeste donde ofreceremos un almuerzo gracias a la colaboración del mercado de Abastor y luego, una vez que hayamos terminado el almuerzo, volveremos aquí a la Plaza Vieja donde realizaremos el tradicional sorteo Este año hay muchísimos, muchísimos regalos, la verdad es que hay que agradecer a todos los compañeros la implicación y la aportación de estos regalos y nada, habrá también algún hinchable para que los nenes puedan estar divertidos durante lo que es el sorteo y poca cosa más Lo que sí, puntos importantes, como decía Juan Carlos, el casco, sobre todo menores de 16 años, obligatorio Luego, las inscripciones son gratuitas, son totalmente gratis, pero hay que inscribirse Ahí ya hemos leído los puntos, que es Dena Belleza, Papelería Escandei, Papelería Avenida 19 O Perfums Y luego, en Piensos Merce, a Pedals y Ciclomanía También, en fin, que es travesía En todos estos puestos pueden ir, inscribirse y recoger el dorsal Y nada más, agradeceros, animaros, es un día que es muy tradicional La gente se lo pasa muy bien Y pasar un día Y aprovechamos también para felicitar todas las fiestas al pueblo de Novena Gracias